En esta ocasión les platicaré en forma sucinta sobre alguno de los principales problemas de carácter estructural identificados en las construcciones arqueológicas de Monte Albán, pero antes permítanme comentarle algunos antecedentes, algunos datos generales. El número original de esta ciudad se desconoce, pero fue nombrada así por los españoles inspirados en los Montes Albanos de Italia. Se ubica muy cerca de la ciudad de Oaxaca, a menos de 10 kilómetros, y una de las partes fundamentales de esta gran ciudad es su plaza principal, en la que destacan su arquitectura, sobre todo sus palacios, las tumbas, e incluso un observatorio que es el edificio Jota, del que más adelante les comentaré, y es el que señalo aquí con el cursor. Espero que lo ven, está en el extremo sur de la, de la, de esta, de esta gran plaza. La ciudad abarcó una superficie muy extensa, se desconoce cuál era la superficie real, pero se estima que debe de ser de, digo, perdón, ahorita el INA, lo que tiene el INA bajo su protección son el orden de 1.100 hectáreas, que eso representa aproximadamente tres veces lo que ocupa nuestra universidad, que tiene aproximadamente 730 hectáreas, y se fundó hace más de 2.500 años, y se estima que estuvo ocupada hasta el año 800 ya de nuestra era, y por varios siglos ha estado, estuvo prácticamente abandonada. Durante la época de la colonia, poco se, se exploró en este, en este sitio, y fue hasta finales del siglo XX, a principios del siglo XX, cuando el acorde, el arqueólogo Leopoldo Batres realizó las primeras exploraciones arqueológicas, pero fueron algo, algo, digamos, sencillas, no hubo unos hallazgos relevantes, pero pasaron tres décadas, y Alfonso Caso Andrade inició una nueva y ambiciosa campaña de exploración en Montalbán, que desde aquel entonces ha venido desarrollándose en diversas etapas. Durante el periodo en el que él encabezó, dicha exploración tuvo importantes hallazgos, sobre todo los que se encontraron en la tumba 7, que es el más rico que se haya descubierto en el territorio mexicano, en lo que objetos de oro se refieren. Pero también se desarrollaron diversos estudios sobre la cultura de los antiguos zapotecas, y se liberaron y consolidaron varios de los edificios de la gran plaza, y esto es a lo que en lo sucedido me referiré. En la imagen de la derecha ven algunas escenas de las intervenciones de rescate que se hizo sobre las construcciones, y en la imagen inferior, pues vemos uno de los edificios, el edificio K, ya después de haber sido intervenido. Destacan en él las mamposterías que le fueron recuperadas. Estas mamposterías las colocaron a partir de los diversos estudios e hipótesis que hicieron los arqueólogos. Otros edificios no han tenido un avance de esta envergadura, entonces muchas de sus mamposterías y sus rellenos han quedado expuestos a la intemperie, siendo así muy vulnerables, particularmente a la lluvia, porque una vez que esta los humedece, pues deterioran los rellenos, estos incrementan los empujes sobre los muros, los elementos verticales, y estos a su vez se debilitan por la acción o por el efecto de la propia lluvia. Y otros, como lo vemos en la imagen de la derecha, quedan prácticamente como espejos de agua. Estos tienen que estar batallando, los arqueólogos sellando las juntas entre las piedras, para evitar que el agua se introduzca dentro de los dentro de los rellenos de estos elementos. Debe comentarle que las pirámides o este tipo de construcciones no son como las conocemos cuando visitamos una zona arqueológica. Generalmente se van haciendo por etapas. En las más tempranas realizan las construcciones relativamente pequeñas y en la medida que van pasando las generaciones se van haciendo, se van añadiendo, superponiendo nuevas plataformas para hacerlas cada vez más robustas. Durante la exploración, en el caso Montesbueno fue la excepción. También hay varias etapas constructivas en el mundo de los edificios. Y una vez que hicieron los trabajos de exploración, lo que decidieron los arqueólogos es dejar algunos túneles en lugar de rellenar el espacio entre la etapa nueva y la anterior con los rellenos que ya les comenté, pues entonces lo dejan hueco y ponen algunos elementos de concreto, sobre todo para soportar los grandes rellenos que gravitarán en la parte superior. Entonces, aquí podemos ver algunas tabletas de concreto. En la imagen izquierda podemos ver que el arreglo estructural esencialmente una serie de vigas y en la dirección perpendicular colocan varias tabletas de este mismo material. Pero hay unas zonas donde la carga es mucho más alta, entonces agrupan más de estos elementos, pero esos a su vez concentran cargas muy elevadas sobre los muros que está soportando esa parte. Entonces, esa situación es particularmente delicada cuando ante la lluvia. Porque, como les comentaba hace un momento, pues penetra humedad las estructuras prehispánicas, pero también causa mucha humedad en los elementos de concreto. En algunos de ellos, incluso el acero de refuerzo ya empieza a manifestar problemas de corrosión. Pero más que eso, los taludes que fueron reconstruidos también, o los paramentos, también empiezan a tener serios problemas de estabilidad. Un caso de los más graves, pues ya en la época, en los últimos años que se ha presentado, en los últimos años, ha sido en el edificio Jota, que aparentemente, o de acuerdo con los especialistas, con los arqueólogos, suponen que ese edificio fue un observatorio. Entonces, en el 2010 hubo lluvias muy intensas y el agua penetró en estos rellenos y causó el colapso de parte de los túneles que existen en su interior. Vemos en las imágenes de la parte inferior, el problema del colapso, pero también apreciamos que algunos muros, que les suelen llamar muros de tres lienzos o tres hojas, así los denominan algunos de los arquitectos restauradores, bueno, pues cuidan los paramentos de las caras laterales y la parte central es un relleno de baja calidad, como el que vimos hace un momento, de tierra con piedra. Entonces, si apreciamos la imagen inferior izquierda, vemos que esta cubierta resuelta con piedras inclinadas, pues concentra la cara solo en una cara de estos robustos muros. Entonces, la humedad, la socavación que se genera en el interior de los rellenos, pues genera desajustes en las mismas posteriores, terminando en el colapso que nosotros podemos apreciar en estas imágenes. Esto podría resolverse, o sea, resuelto simplemente intercalando en la etapa de reconstrucción, intercalando algunas lajas de la misma piedra para poder hacer que ese muro tenga un mejor desempeño. O bien se pueden añadir algunos elementos mecánicos, pero eso generalmente hay cierta resistencia. Pero las propias piedras, las lajas, como las que vemos a la izquierda, se pueden utilizar para mejorar la capacidad de estos elementos. Contrario a lo que se piensa, o suele pensarse en la población en general, que estas estructuras son muy robustas y que han sobrevivido incluso a los grandes sismos, la realidad es que es diferente. Los faltantes, los daños que ha tenido precisamente son por las lluvias y también por los fuertes sismos. En esta imagen vemos el efecto que han causado, que causó el último sismo, el del 2017, pero también en el 1999, el 30 de septiembre, con un sismo que también ocurrió en las costas de Oaxaca, estos edificios resultaron muy afectados. Aquí podemos ver que los agritamientos diagonales, en particular en la imagen central, pues se propagan desde las plataformas inferiores hasta las partes altas. Claro, hay que reconocer que... Sí, hay que reconocer que esta parte, pues es también vulnerable por los empujes que generan sus rellenos. Otro caso que se dio en el 2017 fueron los daños en el juego de pelota. Aquí podemos apreciar la falla de algunos muros, pero también vemos la calidad de los rellenos, esta calidad que pues poca cohesión hay en ellos. Entonces, los empujes son importantes sobre las paredes verticales, que en ciertos casos no son muy robustas. Un caso particularmente delicado fue en el edificio P, en el que se identificaron algunas grietas longitudinales. Y esto, pues, a raíz de la visita que se realizó en 2017, posteriormente nos volvieron a invitar, pero en esta ocasión se solicitó que también fuera el doctor Obando, quien se incorporó en la misión, para poder ver cuál era la problemática con el origen de estos daños. Y, en efecto, pues es un problema con el talud del lado oriente, tiende a deslizar, y el sismo pues se inició, obviamente, ligeramente ese movimiento, asentándose, digo, presentándose las grietas que ustedes pueden apreciar en esta imagen, cuya espesores pues ya son bastante notables. La imagen de la derecha es una representación del conjunto arqueológico, y vemos en círculos rojos los cifios, hubo varios cifios con daños, pero los principalmente afectados son los que están en círculos rojos, y vemos que están pegados hacia la ladera del lado oriente. Los que están en círculo azul, pues, han sido los afectados esencialmente por las lluvias. Finalmente, quisiera comentar que, si bien es cierto que el INAH tiene la misión de conservar nuestro patrimonio histórico, para cumplir con dicha encomienda, en ciertos problemas específicos, ha solicitado el apoyo en este instituto. Y la colaboración generalmente se desarrolla en un ámbito multidisciplinario, en el que se interactúa de manera coordinada con especialistas de diferentes áreas del conocimiento. Y las actividades que en este campo realiza el instituto, pues, se suman, aunque sea con un granito de arena, a los grandes proyectos, como los que ya hemos visto en las presentaciones anteriores. Pero también contribuye a la atención a las tareas sustantivas de nuestra universidad. Bueno, pues, con esto termino, y les agradezco mucho su atención. Gracias. 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 Gracias.